¡Hola a todos! Hacía muchísimo que no he analizado una tablet en el canal. Parece que en los últimos dos años ha perdido algo de fuelle el mercado de las tablets debido, en parte, a que los teléfonos evolucionan hacia pantallas más grandes cercanas a las de algunas tablets. Aunque creo que hay muchas personas que siguen interesadas en ellas. En mi caso particular me gusta utilizarlas cuando estoy en el sofá, cuando tengo que consultar alguna receta de cocina o simplemente para navegar por la red o ver vídeos de YouTube tumbado en la cama. El dispositivo que tenéis ante vuestros ojos es el i5 Mini 4S de 7,9 pulgadas. Su pantalla cuenta con la misma resolución que por ejemplo el iPad Air 2. Concretamente tenemos 2048 x 1535 píxeles. La calidad de la pantalla me ha dejado un muy buen sabor de boca. En cuanto al procesador no estamos precisamente ante el último del mercado. De hecho es un modelo que salió en agosto de 2014. Aún así el fabricante incluye Android 6.0 de serie. Lo digo porque no es habitual ver esta versión relativamente moderna de Android con este chip. Además de esto tenemos 2 GB de RAM, 32 GB de memoria interna, Wifi, Bluetooth, batería interna no extraíble de 4800 mAh y dos cámaras. La trasera de 8 megapíxeles y la delantera de 2 megapíxeles. ¿Cuál es el precio aproximado de esta tablet? Pues actualmente en Banggood desde donde me la han enviado a mí, con un cupón de descuento que os dejaré en la descripción, se quedan unos 125 euros. Por lo general se puede encontrar desde los 100 hasta los 135 dependiendo de la oferta. Los acabados de la tablet me han parecido francamente buenos y adecuados. Al verla y sostenerla a la mano da muy buenas sensaciones y parece algo de un segmento superior. De dimensiones tiene unos 20 centímetros de alto, 13,5 de ancho y unos 7 milímetros de grosor. El marco que envuelve la pantalla y da consistencia al conjunto es de aluminio. La parte trasera es bonita bajo mi punto de vista, aunque se quedan bastante las huellas sobre ella. Para que os hagáis una idea aproximada de su tamaño, os la pongo junto a un iPad Air 2 de 9,7 pulgadas. Esta tablet pesa alrededor de unos 333 gramos, lo que la hace algo muy portable. Como ya os he comentado al describir las características principales, la tablet incorpora Android 6.0.1 de serie. ¿Han salido actualizaciones de software desde que tengo la tablet? Sí, un par de ellas. De hecho, una de ellas aumentó el brillo máximo de la pantalla y corrigió un error que saltaba en la app de fotos con la cámara delantera. Hasta aquí todo bien, el problema es que tenemos que hacer la actualización bajándonos un programa y la ROM en nuestro ordenador. Es decir, que el fabricante parece que por el momento no tiene intención de lanzar actualizaciones vía OTA, o lo que es lo mismo, a través del Wi-Fi de manera más cómoda y automática. Me ha gustado que la versión que trae de Android es muy limpia, sin ninguna capa de personalización por parte del fabricante ni aplicaciones raras preinstaladas. Me recuerda mucho a los Nexus de Google en este aspecto. Eso sí, intuyo que difícilmente vayamos a ver de manera oficial Android 7 en esta tablet, ya que el procesador ROG Chip 3288 que lleva es de agosto de 2014, como ya he dicho. Y es probable que sea complicado sacar una versión tan moderna de Android para él. ¿De conexiones qué tal anda? Pues tenemos en la parte superior una ranura microSD para ampliar la memoria interna, un puerto microUSB y un jack para auriculares. En este lado también está el botón de encendido. En los demás laterales no hay más conexiones, únicamente encontraremos los dos botones separados para subir o bajar el volumen. La verdad que no hubiese estado mal tener una salida HDMI para conectarla directamente a un televisor o monitor. Lo que sí tiene el puerto microUSB es tecnología OTG. ¿Esto qué es? Pues básicamente con el adaptador que veis en pantalla nos permite conectar casi cualquier accesorio por USB a la tablet. El adaptador se puede comprar en cualquier tienda de chinos por 2 o 3 euros. En él podemos poner una memoria USB con películas, un ratón, un teclado o incluso un mando de la Xbox 360 para jugar. Y hablando de jugar, ¿qué tal es el rendimiento de la tablet? Pues sinceramente no tengo ninguna queja en este aspecto. Todo va muy fluido, parece que el procesador de 4 núcleos a 1.8 GHz, su GPU Mali-T760 y 2 GB de RAM dan la talla para todos los juegos que he probado. Por ejemplo he instalado en la tablet el famoso GTA San Andreas. Lo he probado con los gráficos por defecto que recomiendan. Sin problemas, jugabilidad perfecta, sin caídas de frames sustanciales. Después de esto he ido a los ajustes gráficos y los he puesto bastante más exigentes. Y nuevamente el juego se mueve muy fluido. La verdad que me ha sorprendido lo bien que se desenvuelve con juegos exigentes. Para que os hagáis una idea del rendimiento teórico del dispositivo he pasado el test sintético a AnTuTu y estos son los resultados. Una de las cosas que ha hecho que mi experiencia diaria sea muy satisfactoria con este dispositivo ha sido la calidad de su pantalla. Su panel IPS de 7,9 pulgadas con resolución retina se ve de fábula, tanto como para navegar por la red, como jugar o ver vídeos en hasta 2K. El panel es IPS con buenos ángulos de visión y con un pelín de reflejos pero sin ser nada alarmante. De hecho en interiores se usa muy bien. Lo que no tenemos son botones físicos de back o home. Están incrustados en la pantalla. Siempre podemos esconderlos si queremos para no perder algo de diagonal de pantalla. El sonido que sacan los dos altavoces multimedia inferiores me ha parecido muy decente y adecuado para el precio y tamaño de la tablet. Al máximo no distorsiona y no suena enlatado. Os dejo con él. Algunos estarán preguntando cuánto duran los 4800 mAh de batería. Para medir su autonomía lo que he hecho es reproducir un vídeo de YouTube con un brillo del 30% aproximadamente y el volumen a un 20%. El vídeo dura 24 horas y la tablet ha sido capaz de estar unas 4 horas reproduciéndolo. Tened en cuenta que este dato es con el wifi encendido así que sin él podríamos subir un poco más la duración pero más o menos nos dará entre 4 o 5 horas de uso de pantalla. Considero que por lo general una tablet no está pensada para sacar fotos y en este caso queda demostrado que no vamos a poder sacar imágenes brillantes en especial cuando haya poca luminosidad. La cámara delantera es muy básica. El vídeo que es capaz de capturar la cámara trasera de esta tablet es a 1080 y esta toma que estáis viendo ahora mismo está grabada con ella. Con la delantera podemos grabar a mucha menos resolución, a 480. Básicamente la delantera es para algún Skype muy esporádico. No tenemos GPS ni ranura para añadir una tarjeta SIM pero viene con bastantes sensores de giroscopio, magnetómetro, acelerómetro, etcétera que nos vendrán muy bien para muchos juegos. Lo que no tenemos es sensor de luminosidad como en los móviles así que el brillo de pantalla no tiene la opción de autorregularse. De memoria interna contamos con 32 gigas no particionados. Son algo menos teniendo en cuenta que el sistema se queda con unos cuantos, pero siempre podemos añadir una microSD o utilizar el OTG con discos duros o pendrives. La velocidad de escritura y lectura de su memoria interna considero que es adecuada para el segmento donde se engloba la tablet. Me ha parecido un producto bien acabado que para su precio puede ser una alternativa más que razonable para todos aquellos que estéis buscando una tablet económica de unas 8 pulgadas. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.